Mucho tiempo Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador Que supo agarte y con sus brazos te brindó sus penas Hay una voz que me dice al oír No, yo sé que has venido por ella Por ella, que amable y que triste es a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y los árboles que pican sombra Sentir que todo, que todo la dobra Que ganas enormes me da de llorar Bajo un cielo cubierto de estrellas Una sombra parezco al pasar No he de verme jamás con aquella Que un día me quiso y hoy debo olvidar En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y yo ya no espero que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador Que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas Hay una voz que me dice al oír Yo sé que has venido por ella Por ella, que amable y que triste es a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y los árboles que pintan sombra Sentir que todo, que todo la dobra Que ganas enormes me da de llorar Sentir que todo, que todo la dobra Que ganas enormes me dan de llorar Sentir que todo, que todo, que todo, que todo